Avisad al consejo de inmediato. Hacedle saber que el momento que tanto teníamos ha llegado. Isaac ha despertado. Esta noche recurro a vuestro fiel brazo para expulsar a los infieles de nuestras tierras. Roban nuestro ganado, matan a nuestros hijos, violan a nuestras mujeres. ¡Que los ríos se inunden con su sangre! ¡Mi prisión ni piedad para nadie! Pensad que el niño que escape hoy regresará para cortarnos el cuello. ¡Por el reino! Se acusa a Rafael León e Iwon de Santis de acta de traición. ¡Jamás traicionaría a los niños! Cuando supimos de los planes de Jax, tomamos una decisión desesperada. Teníamos que encontrar a Isaac. Si dábamos con él encontraríamos a Jax y así evitaríamos sus planes. ¡Este juicio será vuestro último! ¡Todos y cada uno de vosotros vais a pagar por todo lo que me disteis! No me enganes. O tú ha sido un brujo y no puede mentir a un brujo. Tu época se extinguió en la noche. ¡Despiértate una vez! ¡Ya no eres el rey de nada! ¡Cuán ansia de poder te ha corrompido! Y como están las cosas, vais a juiciar a dos vampiros inocentes. ¿Qué hacían sus señorías mientras nosotros miramos por el bienestar de todos y del Principado? He sido fiel a tus designios. Estoy preparada para la batalla. ¡700 años! ¡Encerrado dentro de esa maldita caza! ¡Y el único nombre que sonaba en mi letargo era tuyo! ¡Jugaré mi reino de vuestra sangre! ¡Esto acabará aquí y ahora!